Dice Fernando Corral, saludos. En el cuadro de los Tigres jugando a la mitad del camino, buscando la posibilidad de la doble matanza. Listo el derecho. Salió el corredor a la intermedia, palo al izquierdo. La pelota se va, se va y está del otro lado. Con... Un rum de Sandy Madera. Por todo, Jardín Izquierdo. Sandinazo de tres carreras, con la estampa del castigador, campeón de bateo de la Liga Mexicana. Y con el batazo, rey del béisbol, Pericos. Ahora ya está ganando 13 a 4, ante el alarido de la multitud. Descomunal batazo por parte de Sandy Madera. Y ahora, Miguel, por todo, Jardín Izquierdo, para seguir fabricando carreras. La pizarra, de momento, 13 carreras a 4. Y en total, en este momento, ya lleva 4 carreras, 5 carreras. Se encuentra el picheo de Iván Zavala. 4 carreras, perdón, Miguel. Cuando ya hay cambio de lanzador. Y ahora tenemos, en el centro del diamante, al número 87, René Coz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!